Tuherst Group presenta Geotermia 101 Nosotros como sociedad moderna utilizamos electricidad todos los días. Sin embargo, no siempre pensamos de dónde viene la energía. ¿Tú lo has pensado? Nosotros usamos energía que se llama electricidad. ¿Qué es la electricidad? ¿Y cómo lo traemos desde su fuente a las cosas que usamos todos los días? Bueno, no es tan complicado como tal vez te lo imaginas. Electricidad es una forma de energía que se necesita para las cosas que usamos diariamente. Hay varias fuentes de energía y algunas son más limpias que otras o duran mucho más que otras. Energía limpia significa que no causa contaminación. Y energía renovable significa que tiene la posibilidad de durar para siempre. Hoy hablaremos de una fuente de energía que sea limpia y renovable. Energía geotérmica. Geotermia. Geo significa la tierra. Y termia viene de la palabra termal, que significa calor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, la tierra es una fuente natural de calor. Está formada por capas concéntricas, como una cebolla. Un modelo simple del interior de la tierra nos muestra el núcleo interno, el núcleo externo, manto. Aquí es de donde proviene la lava. Corteza. Aquí es donde vivimos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los volcanes? Los volcanes son grandes ejemplos de cómo el interior de la tierra es muy caliente. La energía geotérmica utiliza esta fuente natural de calor para producir electricidad. ¿El calor cómo produce electricidad? ¿Por qué es limpia? ¿Qué la hace renovable? Bueno, buenas preguntas. Empecemos con la electricidad. Energía geotérmica se parece mucho a una olla a presión. La estufa es como el calor de la tierra. El agua en la olla a presión es lo que llamamos el fluido de trabajo. Y la olla a presión en sí es como un pozo geotérmico. Cuando el agua se calienta para producir vapor, el vapor se expande y necesita un lugar para ir. ¿Hacia dónde va? Gran pregunta. Bueno, en una planta de energía geotérmica, los pozos geotérmicos llevan el vapor de agua desde el subsuelo en la tierra hasta la superficie y a la planta donde mueve una turbina que produce electricidad. Debido a que el vapor es principalmente agua, esto no poluciona la tierra como otras fuentes de energía. Por lo tanto, hace la energía geotérmica limpia. ¿Qué pasa después de que se produce la electricidad? Otra gran pregunta. El vapor se convierte de nuevo en agua líquida y es reinyectada la fuente de calor. Esto hace la energía geotérmica renovable. Entonces, para resumir, la tierra tiene calor. El calor convierte el agua en vapor. El vapor mueve una turbina en la planta sin contaminantes. El vapor se convierte otra vez en agua, haciendo la energía geotérmica un fuente de energía limpia y renovable. ¿Ves? La energía geotérmica proporciona electricidad limpia y renovable, que hace posible cada día la vida moderna. Esto ha sido una presentación de Dewhurst Group LLC, también en colaboración con el Geothermal News Report.